Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es José Luis Blanco, soy consultor del Servicio de Infecciones del Hospital Clínic y aquí me acompaña mi amiga y colega Irene Fuertes, que es especialista senior del servicio de dermatología. Como todos sabéis, el pasado 1 de diciembre fue el Día Mundial del SIDA y desde el Portal Clínic un poco se ha planteado la posibilidad de, en este ratillo que vamos a tener, discutir y responderos e intentar aclarar algunas dudas que podáis tener en relación con tanto la infección por VIH, SIDA como por otras enfermedades de transmisión sexual. Así que en estos próximos más o menos 20 minutos pues vamos a ir respondiendo a algunas de las preguntas que hemos recibido por parte vuestra. Os agradecemos que las hayáis hecho y vamos a ver si conseguimos aclararos algunas dudas que podáis tener. Vale. Pues hola a todos. Empiezo preguntando a José Luis una de las preguntas que nos ha llegado, que es de Etna y que nos pregunta, si tienes una infección por VIH y tienes una carga viral indetectable, ¿puedes transmitir la infección? Bueno, la respuesta vamos a hacerlo muy sencillo, luego explicamos un poquitín más. La respuesta es que hoy por hoy consideramos que una persona con carga viral indetectable no transmite la infección por VIH. Debe llevar un tiempo, entre seis meses y un año con carga viral indetectable para estar más tranquilos, pero es un poco en estos momentos lo que consideramos. Esto es fundamentalmente atribuido o aplicable a la transmisión por vía sexual, que es en la transmisión en la que tenemos más datos, es decir, en lo que es la posibilidad o el riesgo de transmisión de infección por VIH en una persona que tiene carga viral indetectable y el accidente o la situación de riesgo no es una relación sexual, sino un contacto parenteral, es decir, un contacto con sangre, no tenemos tantos datos. En principio entendemos que ese riesgo también es prácticamente nulo, pero un poco el concepto que tenéis que tener es que una persona indetectable no transmite la infección por VIH. Muy bien. ¿Sale su con una pregunta de ITS? Venga, vamos allá. Te voy a preguntar la pregunta que nos ha hecho John y es, ¿las ETS se pueden transmitir aunque haya sexo sin penetración? Es decir, ¿la transmisión está relacionada exclusivamente con relaciones sexuales de penetración? Vale, pues la pregunta de John también tiene una respuesta fácil que es sí, la respuesta es hay ITS que se pueden transmitir sin penetración, pero es verdad que no todas las ITS tienen una transmisión fácil sin penetración, pero hay algunas como por ejemplo el herpes genital que se transmite por contacto mucosa con mucosa o el virus del papiloma que se transmite también por contacto o la sífilis que se transmite por contacto y son todas ellas muy prevalentes y son ITS que nos ocupan muchas consultas y que realmente tienen una importancia clínica muy grande y que no necesitan de una penetración para ser transmitidas. Por tanto, la respuesta es que sí, sí. Que hay que tener cuidado con toda la relación o que hay que considerar como un riesgo toda la relación y no exclusivamente la penetración y evidentemente cuando hablamos de penetración hablamos de penetración vaginal, de penetración anal o de penetración oral porque también el resto de penetraciones, aparte de la clásica en la que posiblemente mucha gente piensa cuando lo decimos, todas ellas conllevan un riesgo de una transmisión de una infección. Esto es importante, ¿no? Porque el tema del sexo oral muchas veces se considera que no tiene riesgo de transmisión y sí que la tiene. Incluso en la infección, la infección por VIH se puede transmitir por sexo oral si no hay una carga viral indetectable, como hemos dicho antes. En cualquier caso, la transmisión del VIH por vía oral es mucho más complicada. Vale. Te pregunto yo ahora, José Luis, la pregunta que nos ha hecho Hugo, que es muy interesante y que nos dice, ¿qué diferencia hay entre la PEP y la PREP? Muy bien, sí es importante, porque además es un PREP, 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 es como un juego de palabras, ¿no? La gente se lía, sí. Entonces, la PREP o la PEP, mejor dicho, vamos a empezar por ella, es la profilaxis post-exposición. ¿Qué quiere decir eso? Una situación o una relación de riesgo, una, imagínate, una rotura de preservativo o la no utilización de preservativo, por el motivo que sea, y tras esa relación uno puede decir, uy, ¿puedo haber estado en riesgo de contagiarme por el VIH? En esta situación es cuando nosotros, cuando visitamos a la persona en un periodo de tiempo no de más de 72 horas, es cuando utilizamos la herramienta que denominamos PEP. Y la PEP, que es una profilaxis post-exposición, insisto, no es más que administrar la misma medicación que utilizan nuestros pacientes durante únicamente un mes. Con esto hemos visto que se reduce el riesgo de transmisión de la infección por VIH. Es muy importante, es muy importante que, aunque el tiempo que se considera para la administración de la profilaxis post-exposición es hasta 72 horas después de la relación, la gente tiene que entender que cuanto antes, mejor. Es decir, mayor protección nos dará la profilaxis post-exposición. He tenido una situación de riesgo, me voy rápidamente al hospital, cuanto antes empecemos la profilaxis, más posibilidad hay de que esa profilaxis sea eficaz, ¿vale? Lo más novedoso y la otra profilaxis que me preguntas es la PEP. Y la PEP es la profilaxis pre-exposición. En lugar de post, después de la situación de riesgo, pues es hacer profilaxis antes de la situación de riesgo. Esto es lo que actualmente más, por así decir, de moda está y es algo que a nivel nacional en España se aprobó en octubre del 2019 y que con más lentitud de la que nos gustaría, poco a poco se va implementando. En este caso, la profilaxis pre-exposición no es más que tomar parte de la medicación antirretroviral, así como en la profilaxis post-exposición es todo el tratamiento antirretroviral, tres drogas. En este caso, la profilaxis pre-exposición es la utilización de dos comprimidos, de tenofovir, de isoproxil, fumarato y la amigudina, dos medicamentos que van en una sola pastilla y que se tomarían todos los días. Con lo cual, eso se ha visto que bien tomado, y eso es importantísimo, tomándolo correctamente, tiene una eficacia tremendamente alta en lo que es la prevención por VIH. Muchas gracias, José Luis. Esta vez, aunque me tocase contestar a mí, te voy a aprovechar que acabas de comentar esto para que Adriá o Adri nos pregunta si ya existe la profilaxis con pastillas, ¿por qué no se facilita el acceso a este método en vez de seguir insistiendo con el preservativo? Bueno, yo creo que Adriá tiene, en su comentario, pregunta, tiene mucha razón en una cosa en concreto y es que, y es una crítica que tenemos que hacernos hacia nosotros, hacia el sistema sanitario, y es que se debería, probablemente, tanto haber implementado la PrEP antes, pensar que en Estados Unidos se aprueba en el 2012 y en la Agencia Europea del Medicamento la aprueban en el 2016. En Europa hemos sido un poco lentos. Y no solo, desgraciadamente, hemos sido lentos en aprobarla, sino en ampliarla. Es decir, actualmente, ahora estamos, yo creo que sí, ya todos corriendo para intentar aplicarla lo más posible y al mayor número de personas posible. Pero cuidado, no olvidemos que la PrEP es una excelente herramienta en la profilaxis de prevención de la infección de VIH, pero cuidado que hay otros microbios, hay otras infecciones que pueden transmitirse en relaciones sexuales y que la PrEP no nos va a proteger. Es decir, pensar que si alguien está tomando PrEP, lo que es la transmisión de la gonorrea, la clamidia, la sífilis, el linfogranuloma venereo, el herpes, no está previniendo el preservativo. Con lo cual, son dos cosas, y eso es muy importante, que tienen que utilizarse de forma conjunta. Entendemos, es humanamente entendible que el preservativo quizá no agrada a nadie a la hora de las relaciones sexuales, pero pensar que la PrEP no está protegiendo frente a infecciones, que sabemos muy bien, porque lo vemos en la consulta todos los días, ¿verdad?, que pueden dar problemas. Entonces, en ese sentido, voy a aprovechar la pregunta que nos está haciendo Lía, en relación con las otras infecciones de transmisión sexual, y es, ¿todas las enfermedades de transmisión tienen tratamiento? Es decir, ¿se curan? Vale, y Lía, que es una buena pregunta también, ¿todas las enfermedades de transmisión sexual tienen tratamiento? Pues tenemos tratamiento para prácticamente todas las infecciones de transmisión sexual, pero no todas se curan. Aparte del VIH, a día de hoy no podemos curar el virus del papiloma, no podemos curar el virus del herpes, y se curan las que se curan cuando nos enteramos y las tratamos, pero muchas veces las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas o son lo que llamamos paucisintomáticas, muy poquito asintomáticas, y esto ocurre todavía más frecuentemente en mujeres, es decir, que uno puede curarse de una infección si se trata, pero también puede pasar que uno no sepa que está infectado y, por tanto, no recibe ese tratamiento, y entonces esa infección puede cronificarse y puede dar problemas mucho más serios, ¿vale? O sea que sí, tenemos tratamiento, pero no todas se curan. Déjame insistir en esta pregunta porque es algo que, digamos, que estamos viendo mucho en la consulta, ¿no? Hay muchas personas que banalizan las infecciones de transmisión sexual, es decir, da igual, si tengo una sífilis ya me ponen una inyección y me curan. ¿Esto realmente es así? ¿O hay infecciones de transmisión sexual que pueden dejar, aunque las hayas incluso curado, que pueden dar algo más que una pequeña molestia, no? Hay infecciones como la sífilis que pueden dar secuelas muy serias a nivel neurológico, a nivel cardíaco, a nivel cutáneo también. Hay infecciones como el infogranuloma venéreo que puede tener secuelas también a nivel del sistema linfático o a nivel también cutáneo de tejidos blandos. Hay infecciones como el herpes genital que puede cronificarse y en algunos pacientes ser de muy difícil manejo y otras como el virus del papiloma que a día de hoy es la infección de transmisión sexual más prevalente a nivel mundial que en el caso de contagiarse, de infectarse por virus de papiloma de alto riesgo oncogénico puede dar lugar a largo plazo a una displasia o a un cáncer en distintas mucosas, en mucosa anal o en mucosa genital o incluso en mucosa orofaringea. Es cierto, incluso algunas infecciones así que se banalizan más. Una gonorrea, una inyección y me cura. Cuidado que la gonorrea, hay personas que hacen una artritis por gonorrea o hacen una infección gonocócica diseminada que puede dar grandes y serios problemas. Incluso el otro día un chico con una artritis reactiva posterior a una infección por clamidia, una infección bastante banal que a lo mejor con una pastillita se cura, pero le ha dejado un problema en una articulación. Amén de las secuelas a nivel de infertilidad, a nivel de que las podemos tener. Yo creo que esto es importante para que no se considere o no se piense, como muchas veces ocurre, tengo una gonorrea, pues ya me la trataré y ya está. El preservativo es importante y es una herramienta de prevención que yo creo que es, aunque incómoda y eso lo entendemos, muy importante que todos utilicemos. Total, y en el caso de lo que comentaba al principio, las mujeres en general, las infecciones ginecológicas son muchas veces muy poquito sintomáticas y si no llevan un control o si nadie les avisa de que ha tenido relaciones con ellas y que tiene una infección, estas mujeres pueden no darse cuenta hasta que alguna secuela, muchas veces de tipo morbilidad obstétrica, que tienen un problema para quedarse embarazadas o que tienen un problema con una gestación o que tienen un embarazo ectópico o que tienen una enfermedad pérmica inflamatoria, que es una consecuencia grave de una infección crónica, pueden no enterarse. Con lo cual es importante tener en mente el concepto de que las infecciones de transmisión sexual son importantes y que hay que estar atento a poner el remedio antes o después, cuando se pueda. Yo te quería preguntar también, porque hay más preguntas interesantes sobre VIH, nos dice Gerard, hace poco salió un estudio sobre avances en la vacuna para la infección por VIH. ¿Se aprobará pronto esta vacuna? A ver, ha habido una vacuna que era interesante y que desgraciadamente y se ha comunicado este año una vacuna de Janssen que no ha dado buenos resultados. Entonces, a ver, yo creo que en relación con la vacuna del VIH, lógicamente es un tema que despierta mucha inquietud y mucho interés, especialmente por las personas seropositivas. Porque, aun y cuando tenemos tratamientos tremendamente sencillos, cómodos, bien tolerados y que permiten tener una calidad de vida excepcional, pues lógicamente es algo que preocupa y además, con toda la lógica del mundo, hay mucho interés en poder erradicar la infección por VIH. Pensar que el tema de la vacuna no será más que una herramienta más que utilizaremos en esta estrategia de erradicación, es decir, de eliminación de la infección por VIH. Porque esta erradicación será un conjunto de cosas, desde medicamentos que ayuden a aflorar el virus que está escondidito en reservorios, en sitios a los que o la medicación no llega bien o no es capaz de actuar, porque el virus se mete dentro del código genético de nuestras células y sobre eso no pueden actuar fármacos. Entonces, habrán medicamentos que ayudarán a aflorar el virus y habrá luego fármacos y vacunas que ayudarán a preparar el sistema inmunológico para que se enfrenten a ello. Hay vacunas actualmente en las que se están trabajando interesantes, la vacuna Mosaico de Janssen, por ejemplo, que es una sobre la que se ha hecho mucha publicidad, ahí está, pero hay que ser bastante prudentes en el sentido de dar fechas a cuándo vamos a disponer de la vacuna. Lo importante es que la gente sepa que hay mucho trabajo en lo que es la estrategia de erradicación y que también entiendan que no va a ser algo que estará de un día para otro y que hay que ser bastante prudente cuando oigamos noticias, porque muchas veces las noticias ya se dispone de... No, no se dispone y esto llevará un tiempo, yo creo que es importante saberlo. Ahora, si me dejas a mí, un poco porque Julián y Iván han hecho preguntas que tienen mucho interés y creo que tenemos que comentar y que además tienen una cierta relación y es, imagínate una persona, Irene, que tiene o ha tenido relaciones o prácticas de riesgo, es consciente de ello, no tiene ningún síntoma, pues no tengo ninguna molestia, oiga, no me ha salido ninguna lesión a nivel genital o cutáneo, como bien has dicho, no tengo un cuadro supurativo o de molestias a nivel genital, ¿me puedo quedar tranquilo? Es decir, si no tengo síntomas, no tengo una infección de transmisión sexual y la otra sería, ¿y si las he tenido, qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Vale, entonces la respuesta fácil también es, no, no me puedo quedar tranquilo, si has tenido relaciones de riesgo, puedes tener una infección, aunque estés asintomático, porque ya lo hemos comentado muchas veces, son asintomáticas, entonces, ¿se puede tener una ITS sin saberlo? Sí, se puede tener una ITS sin saberlo y si tienes relaciones de riesgo, deberías de hacer un control. ¿Cómo se hace este control? Bueno, los controles, claro, lo ideal sería, y lo que a veces los usuarios pretenden, es que hagamos un control cada vez que uno tiene una relación de riesgo y eso es un poquito difícil de asumir para un sistema sanitario, ¿vale? Pero sí que hay centros, como el que tenemos aquí en el hospital clínico y en el programa de salud sexual, parasintomáticos, para hacer unos controles rutinarios, en función del riesgo de los hábitos sexuales de este paciente en concreto, de esta persona en concreto, cada tres o cada seis meses y esto, pues hay distintos centros en Barcelona, en las grandes ciudades hay centros como el nuestro, para personas asintomáticas que tienen hábitos de riesgo sexual, en las ciudades o en los pueblos donde a lo mejor no tienen esta disponibilidad, lo lógico sería consultar, explicar al médico de cabecera, he tenido estas relaciones, necesito o me gustaría hacer un cribado para saber que está todo bien, ¿vale? Pero es importante el concepto de no quedarse seguro si no se encuentra bien porque a veces o son asintomáticas para siempre o tardan semanas o meses en dar la cara de alguna manera, ¿vale? Y aparte esas personas pueden transmitir a otras, ¿no? Evidentemente, si no, no cerramos el círculo de ninguna manera porque si no, nadie lo sabe, nadie avisa y acabamos haciendo una bola de nieve de infecciones. Yo creo que esto nos sirve para insistir en un aspecto muy claro y es que si has hecho o si una persona ha hecho prácticas de riesgo, si has tenido prácticas de riesgo, no hagas como la vestu, no metas la cabeza en el suelo. No, no, adelante, vete a un centro y hazte un chequeo para descartar diferentes enfermedades de transmisión sexual que pueden estar asintomáticas como la infección por VIH y pensar que una infección diagnosticada a tiempo nos va a dar muchos menos problemas. O sea que es muy importante este concepto, ¿verdad, Irene? Muy importante y es lo que tú dices, diagnosticar las infecciones cuanto antes las diagnostiquemos es un beneficio para el paciente en concreto y a nivel de salud pública para el resto de personas que puedan tener más adelante relaciones con él o con ella. Yo quería también hacer una pregunta de las que nos han mandado más sobre papiloma que nos dice, Jorge nos dice ¿a los hombres les produce alguna enfermedad infectarse del virus del papiloma? Les puede producir. La verdad es que el virus del papiloma es un auténtico... Bichejo, bichejo, sí. Sí, sí, un caballo de batalla para nosotros en la consulta y un tema además delicado del que hablar. Pensar una cosa, la infección por el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente que hay. Cuidado. Una cosa es una infección y otra cosa es una enfermedad. Una infección es un microbio, un microorganismo que te infecta, que entra en tu organismo. Y una enfermedad es unos síntomas que tú tienes, ¿verdad? Entonces, pensar que prácticamente todas las personas sexualmente activas con un mínimo de parejas sexuales a lo largo de la vida hemos probablemente estado en contacto con el virus del papiloma humano, ¿verdad, Irene? Y en general, una persona con un buen sistema inmunológico, en un 90% de los casos, va a ser el sistema inmunológico capaz de eliminarlo. Pero a veces la infección queda crónica. Y ahí es donde empiezan las preocupaciones. Ante la posibilidad de una infección por el virus del papiloma humano, es decir, imagínate, nos ha ocurrido a veces una pareja que viene, la mujer ha estado en el ginecólogo y le ha dicho, ah, pues mira, tienes una infección por el virus del papiloma. Y viene la pareja, el chico asustado, diciendo, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada. Observarte. La infección por el virus del papiloma humano puede dar diferentes formas de enfermedad. Unas que son relativamente frecuentes, pero muy banales, que son los condilomas, esas verruguitas que aparecen, que no van a dar, en principio, más problemas, se tratan cuando aparecen y ya está. Y otras, que son las que más nos incomodan, que producen algunos serotipos del virus del papiloma, que serían ya cosas que quizás son un poco más serias. En el caso de las mujeres, eso lo va a controlar el ginecólogo. Y en el caso de los hombres, pensar que los hombres, en riesgo de hacer cosas un poco más severas, serían hombres que tienen sexo con hombres, con, especialmente, infección por VIH o algún otro tipo de inmunodepresión. En general, todas las personas que tengan algún tipo de inmunodepresión, hombres o mujeres, pero esto es más frecuente, lo vemos más frecuentemente en hombres que tienen sexo con hombres, pues pueden hacer un problema de que ese virus entre a nivel del canal anal, aunque también lo puede hacer a nivel del pene, faringe, cabeza y cuello, que se llama. Pero sobre todo canal anal y dar algún tipo de problema, que es una alteración del tejido que puede acabar en algo más serio. Y para eso tenemos un programa, desde hace ya unos años, en el Hospital Clinic para hombres que tienen sexo con hombres con infección por VIH. Entonces, sí que puede dar problemas, pero uno no se tiene que alarmar en el caso de que haya tenido un contacto con una persona que tiene una infección y únicamente observarse. Entonces, para esto hay algo que desde hace poco tenemos y que es tremendamente interesante, y es el tema de la vacuna del virus del papiloma humano. ¿Quién accede a esa vacuna, Irene? Bueno, la vacuna, claro, la vacuna, las financiaciones de las vacunas no son homogéneas en todas las comunidades en el Estado español y eso pasa más todavía a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces, no en todas partes todo el mundo tiene el mismo acceso a la vacuna. Ahora mismo en Cataluña la vacuna está financiada como en todo el Estado para niñas de 12 a 14 años, que es un poco el grueso de las vacunaciones, y después está financiada también para hombres que tienen sexo con hombres por debajo de los 26 años, para personas transexuales por debajo de los 26 años, para trabajadores sexuales por debajo de los 26 años también, para mujeres que han tenido una displasia de cervix en el mismo año y que se han sido conizadas en el mismo año, y para inmunodeficiencias primarias, me parece, también por debajo de los 26 años. Y hay más gente que se puede beneficiar de la vacuna, pero que en estos momentos, a lo mejor en esta comunidad no está financiada. Entonces, bueno, a veces los consejos o la información que damos a los pacientes que le preguntan es muy individualizada, porque a lo mejor alguien puede decidir que resulta beneficioso para él, aunque no esté financiada. Pero bueno, también es verdad que está financiada para mucha más gente de la que realmente se vacuna, con lo cual es interesante que la gente lo sepa, porque hay mucha gente que no sabe que tiene la vacuna financiada, especialmente el siguiente grupo en grosor de población, son los hombres que tienen sexo con hombres por debajo de los 26 años, que es un grosor de población también importante, que muy pocas veces demandan la vacuna, y seguramente la mayoría de los casos es por falta de información, porque es una vacuna que sabemos que es segura y que es efectiva. Eso es importante, saber que contraindicación para la vacuna, yo me quiero poner la vacuna del virus del papiloma, pero es que no entro dentro de ningún grupo, como decía Irene, que tiene financiada la vacuna, es decir, que me la va a poner el sistema, pero ostras, estoy interesado, no hay contraindicaciones, salvo cosas muy, muy, muy concretas, que no tienen por qué ocurrir, para ponerse la vacuna, y aunque es una vacuna puramente preventiva, y esto lo tenemos que decir, ¿por qué se ponen niñas de jovencitas? Pues normalmente los programas buscan inmunizar a personas que aún no han tenido las primeras relaciones sexuales, porque el efecto, o realmente el objetivo de la vacuna, es proteger, no es curar. Es que tengo unos condilomas y quiero que me pongan la vacuna. No, no, es que la vacuna no es para tratar los condilomas, es para prevenir infecciones, que puede ser útil para prevenir otros serotipos, y en esto se está trabajando. Fijaros que los países, o sobre todo el país que antes implementó la vacuna del virus del papiloma, Australia, tiene unos resultados excelentes, en lo que es, sobre todo, condilomas en estos críos pequeños que se vacunaron hace años, cuando se hacen más mayores, incluso en algunas displasias, como se ha visto en Reino Unido. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, sí. Yo no sé, yo creo que ya hemos acabado. Irene. Pues nada, hasta aquí, muchísimas gracias a todos por haber participado, hasta aquí el directo de infecciones de transmisión sexual, y, bueno, para nosotros ha sido muy agradable, espero que para vosotros también, y os animamos a que participéis en otros directos del portal Clínic.